Los grafitis en el ángel de la independencia de la Ciudad de México realizado durante una marcha feminista han causado revuelo y opiniones diversas, que navegan entre el vandalismo y la única manera de ser notadas por las autoridades. Ante ello, Silvano Orioles, gobernador, expresó Es impotencia, es hartazgo, es cansancio. Y aprovecho para decirte que difiero profundamente de quienes han calificado a la ligera diciendo que es vandalismo. Yo diría que vandalismo es no atender los casos con oportunidad de tanta violencia contra las mujeres y vándalos son los que no atienden con oportunidad las denuncias y las demandas y vándalos son los que violentan los derechos de las mujeres y generan violencia hacia niñas o mujeres y violan sus derechos humanos. No hay otro camino que los gobiernos tienen que ponerse, tenemos que ponernos a dar resultados. Dijo que a los gobiernos les surge ponerse las pilas y atender tales casos, sin importar las causas por las que generen estos escenarios. También dijo, en referencia a la eliminación de los refugios por parte del gobierno federal, que debería ser reconsiderada la decisión, pues estos lugares cooperan con salvar la vida de muchas mujeres. En un fenómeno que es muy triste, lacerante, doloroso, que tengan que salir las mujeres a hacer manifestaciones o hacer marchas para poder ser visibilizadas en sus problemas. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó.